Buenas tardes, perdonen el pequeño retraso que los medios de comunicación siempre quieren entrevistar a la institución más representativa, en este caso al Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, darle en primer lugar la bienvenida a todos y a todas, y por supuesto que vamos a comenzar este congreso sobre Andalucía y la Constitución de 1812, y voy a dar la palabra en primer lugar al profesor doctor Don Alberto Ramos Santana, coordinador de la Junta de Andalucía y la Constitución de 1812. Querido Alberto, cuando quiera. Buenas tardes, de nuevo. El motivo que nos lleva a convocar esta reunión científica es una propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía para plantear cuál fue el papel o el patronismo o la situación de Andalucía en torno a las cortes de calle y la Constitución de 1812. Por tanto, no es un congreso que intente reflejar la Constitución en Andalucía, sino Andalucía en el entorno de las cortes y de la Constitución. En ese sentido, usted tiene ya el plan de trabajo que tiene el congreso, que se va a plantear por la situación social y económica de Andalucía, la situación política, la situación de los grupos políticos, de las personalidades que intervinieron en torno a la Constitución, a las cortes de calle, no solamente como diputados, sino también en los entornos políticos, sociales de las cortes y de la Constitución. Un asunto que nos pareció bastante importante, que es reflejar cómo existe también una memoria histórica de 1812 de la Constitución en Andalucía. Y ese es el sentido de este primer congreso que celebramos en Andalucía en 1812. He dicho que es el primer congreso porque la pretensión a celebrar un segundo congreso sobre la importancia de la Constitución y de las cortes en la Constitución del municipalismo y las licitaciones andaluzas a partir de la Constitución. Poco más me queda agradecer, solamente indicar que le voy a agradecer a los compañeros de todas las universidades andaluzas con docencia y de los de Paráneas que aceptaron colaborar con nosotros en la participación y en la organización de este congreso. No teniendo dos primeras previas antes del congreso para preparar cuáles eran las ponencias y los temas que había ido a discutir. Agradecer también la participación de quienes han ofrecido su colaboración como comunicantes haciendo su investigación original y primaria sobre el tema de Andalucía en torno a 1812. Y también, por otra parte, agradecer a las instituciones, en este sentido a la Consejería de Comunicación de Justicia, a la Delegación del Comunicante Andaluz en Cádiz, que hayan prestado atención a este asunto, me parece fundamental, en el entorno de las conmemoraciones del centenario. Y, por otra parte, y perdón que personalice, también agradecer a algunas personas que han colaborado directamente con nosotros. La Universidad de Cádiz, a través del rectorado y el profesor Diego Sález, que prestó inmediatamente atención al asunto y toda su colaboración. El directorado de Extensión Universitaria, la profesora Marisa Cantos, que también nos ha colaborado con nosotros. A todo el equipo de Extensión Universitaria, que nos ha ayudado en la organización y en la delegación de gobierno, al delegado Gabriel Andaluz, y no me quiero olvidar de mi amiga Alicia Pérez Figuiani, que sin ella he sido casi imposible que esto hubiese servido adelante. Y, por supuesto, a todos los que han aceptado participar con nosotros, que espero que sea fructífero en el Congreso y que les sirva de actividad en su desarrollo académico. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Hemos realizado multitud de seminarios, encuentros, congresos. Hemos intentado trabajar en el conocimiento y difusión desde varios grupos de investigación relacionados con la temática, con los que ellos hemos intentado liderar diferentes proyectos de excelencia y, sin duda, algunos de lo hemos conseguido. Poco a poco hemos ido aglutinando a gente y participantes de otras universidades nacionales e internacionales con los que se organizan programas anuales y estacionales de actividades. En especial, quiero hacer referencia a nuestra alianza con Países Hermanos de Lengua. La Universidad de Cádiz dispone, como saben, de una red universitaria iberoamericana de estudios jurídicos en 1812, de historiadores en 1812-2012, ciudadanos iberoamericanos, por no hablar de cátedras del independentismo, de cátedras del constitucionalismo en distintos países. Tenemos y seguimos teniendo como firme propósito crear un Instituto de la Ilustración y la Democracia que esperamos que todas las universidades andaluzas, preferentemente, forman parte del mismo, para poder seguir profundizando los valores que hoy mismo tenemos como modelo constitucional, como modelo de libertad. Entre las figuras históricas andaluzas de hace 200 años y posteriores, me gustaría recordar al liberal galitano José Joaquín de Mora, cuyo exilio en Londres y después en América sobre 1827 dejó un relevante legado del constitucionalismo de Cádiz en el nuevo continente. Con su aportación a la redacción de la carta magna chilena, la creación de varios periódicos ejerciendo siempre la docencia universitaria y también como asesor político. O la joven granadina Mariana de Pineda, que representa sin duda no solamente la defensa de las libertades y la lealtad a sus principios, sino también algo muy importante, que es la presencia de la mujer en la vida pública, social y política de aquella Andalucía. De nuevo, de verdad, os digo que es un placer para la Universidad de Cádiz colaborar con la Junta de Andalucía, con el Consorcio del Bicentenario y de la Constitución de 1812, para impulsar una actividad formativa e investigadora sobre esta importantísima efeméride histórica, pero más aún nos complace porque contamos con la cooperación de todas las universidades andalusas sin excepción, desde sus departamentos, fundamentalmente aquí congregados de historia contemporánea, pero también de filología. Precisamente hace unos días he invitado a participar en cuantos eventos académicos se organizen que tengan relación con el espíritu de la Constitución de Cádiz, a todas las universidades andaluzas a través de sus rectores en Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, porque celebrar este acontecimiento desde todas las universidades andaluzas es volver a recuperar sin duda, de forma renovada, la capacidad de irradiación que tuvo el Espíritu del 12 en todos los pueblos de nuestra Andalucía. Tema central, por cierto, de este congreso que hoy tengo el placer de inaugurar con nuestro primer consejero de la Junta de Andalucía. Además, la Junta de Andalucía ha respaldado este ofrecimiento con una financiación que hago pública para 2011 y 2012 que posibilite la emergencia de nuevas ideas sobre el 12. Una iniciativa que se enmarca dentro del plan director UCA, Universidad de los Bicentenarios, para fortalecer nuestro compromiso cultural, académico y educativo. Queremos hacer lo que creemos, sabemos hacer, generar contenidos, hacerlos visibles y comunicarlos en el sentido más etimológico de la palabra, ponerlos en común. Muchas gracias por ayudarnos a conseguirlos y os deseo a todos una fructífera jornada y que además de aprovechar el encuentro en esta vuestra universidad, en esta provincia de Cádiz, podamos también acercaros a todas y cada una de las calles y edificios emblemáticos de Cádiz para descubrir entre todos la historia de nuestro pasado más ilustre. Bienvenidos. Señor consejero, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, Alberto, delegado, Marieta, amigo rector. Bueno, yo quiero, en primer lugar, antes de comenzar a lo que yo quería trasladar o a reflexiones que yo quería trasladar en relación con el Congreso de Andalucía y la Constitución de 1812, hacer aquí un reconocimiento público al papel que la Universidad de Cádiz está desarrollando, a la colaboración y cooperación que la Universidad de Cádiz está desarrollando en relación con la celebración del 200 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1812, de la BEPA. Quiero expresarlo aquí públicamente porque es de justicia. Es decir, la Universidad de Cádiz ha sido de las primeras instituciones, si no la primera, que se creyó eso de la idea, de la importancia que tenía para esta nuestra tierra, este nuestro espacio, para Cádiz, San Fernando, La Bahía, para nuestra tierra, Andalucía, también para España, de lo que significó en términos no solamente históricos, sino en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, la celebración, la oportunidad que nos da la historia para poder celebrar en Cádiz el 200 aniversario de la Constitución del 12, y lo que significó en términos históricos, no solamente para España, sino también para Europa y el mundo. Y por lo tanto, te tengo que agradecer, Diego, como hemos hablado en muchas ocasiones, directamente con tu equipo de trabajo, que era muy importante para el Bicentenario, la implicación de la Universidad de Cádiz en estos acontecimientos. Y además yo creo que es un paso fundamental de una gran trascendencia, el nivel de interlocución, lo que nos facilita desde el punto de vista también del trabajo que estamos desarrollando de cara a la celebración del Bicentenario, lo que nos facilita precisamente esa relación entre la Universidad de Cádiz, las universidades de Andalucía y las universidades hispanoamericanas. Creo que es una manera de unir, es una manera de entendernos, es una manera de poder buscar un nivel de encuentro entre los pueblos iberoamericanos, los países iberoamericanos y España y Andalucía. Por lo tanto, quería empezar mi intervención agradeciéndote precisamente tu colaboración con el Consorcio del Bicentenario. Y también mi intervención recordando que Andalucía tuvo un protagonismo indiscutible en el paso de España del antiguo régimen a la modernidad. Fue un bastión en la defensa de la unidad nacional contra la invasión del ejército francés, y a su vez fue el escenario aquí, en Cádiz, en San Fernando, en la Bahía, donde se fraguó y promulgó la primera constitución liberal de Europa y de América. La España de hoy debe mucho a Andalucía y al papel principal que jugó en los acontecimientos que jalanaron el siglo XIX. Fue en Bailén donde en el año 1808 se produjo la primera derrota en la batalla campal de las fuerzas napoleónicas, y a raíz de este hecho nuestra comunidad autónoma se convirtió en la tierra de la resistencia. Fue muy importante la oposición andaluza contra el invasor, librándose de importantes batallas, como por ejemplo la de Castillejo, un hito de especial importancia en el contexto de la Guerra de la Independencia, en el sur de España, y principalmente en el Andévalo Occidental de Huelva, o la Batalla de la Lava Rosa, de la que este año la ciudad de Ciclana celebra su bicentenario. La valentía de todos los andaluces ayudó en gran medida a que San Fernando y Cádiz fueran inexpugnables y pudieran acoger a diputados venidos de toda la península y de las tierras de ultramar. Diputados que en un momento de crisis favorecieron una transición transgresora en lo social y en lo político que quedó consagrada con la promulgación de las betas. Una constitución vanguardista para la época que reconocía por primera vez libertades y derechos antes inexistentes y que igualaba a todos los españoles al considerarlo ciudadano y no súbdito. Esta cartamagna, fruto del consenso entre distintas ideologías y sensibilidades, también tiene un importante sello andaluz. De los más de 300 diputados que formaron parte de las Cortes entre 1810 y 1813, más de medio centenar procedían de Andalucía. Importantes fueron diputados como Andrés Morales de los Ríos, Gauditano, quien propuso el oratorio de San Felipe Neri como sede de las Cortes cuando se planteó el traslado de la misma de San Fernando a Cádiz, pidió que en los escritos dirigidos a la misma sometiese la palabra vasallo y fue además al mismo tiempo presidente del Parlamento en 1813. Domingo Doñas y Castro, de Granada, que intervino en muchos debates, tales como la reforma de Ultramar, libertad de comercio, derechos individuales o libertad de imprenta y formó parte de la Comisión de Justicia encargada de elaborar el proyecto de libertad individual. Antonio Porcel Ruiz Fernández Ballesteros, de Granada, que propuso la creación de la Dirección de Hacienda Pública y la supresión de la Contiduría General de Propio. Francisco Gómez Peinado, de Jaén, que participó en tres comisiones y tuvo notables intervenciones llegando a expresar sobre la libertad de empresa que quien estuviese en contra de ella no podía ser considerado un buen español. O Francisco Gómez Fernández, de Sevilla, quien propuso que se implantara el servicio militar obligatorio sin excepciones. Andalucía, por lo tanto, tuvo una especial relevancia en esta época y asimismo se caracterizó por defensa del progresismo frente al absolutismo fernandino. El pronunciamiento de Rafael de Riego en las cabezas de San Juan en 1820, que trajo a la consecuencia el trieno liberal o el intento de los colorados de restablecer la Constitución en Almería en 1924. Son ejemplos del férreo espíritu liberal existente en nuestra comunidad autónoma y del respaldo sin fisuras al nuevo modelo social y político que inspiraba la PEPA. Inauguramos hoy un congreso que va a tratar toda esta historia con mayúsculas, con la solemnidad y tributo que se merece. Desde el Consorcio Bicentenario saben ustedes que estamos preparando la conmemoración de los 200 años de la promulgación de la Constitución de 1812. Pero sin perderle vista a todos los protagonistas que propiciaron el inicio de una nueva etapa para nuestro país, muy lejana social y económicamente a la que antecedía, personas, hechos históricos y territorios que, conjugando, pusieron los primeros sentimientos de la democracia moderna de la democracia moderna y de los países modernos europeos. En una época de sufrimiento, de carestía, de hambre, Andalucía supo darle la vuelta a una situación adversa para abrir las puertas a la libertad y creo, perdón, que es justo que se le rinda en este congreso, empezamos a rendirle ese homenaje. Quiero agradecer a todas las universidades andaluzas su implicación en este proyecto porque desde el principio se mostraron entusiastas y entusiasmadas con él mismo y nos respondieron positivamente a nuestra propuesta. Y así mismo a los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma por acoger de forma tan grata nuestra solicitud de participar en el 12, de ser nuestros cómplices en este importante acontecimiento que estamos preparando y que pretendemos tenga repercusión también, no solamente nacional, sino también internacional. Eventos como la celebración de la PEPA 2012 debe servir, entre otras cuestiones, para unirnos bajo nuestra identidad andaluza, porque la PEPA es Cádiz, es Andalucía. Quizás cabe preguntarse si la historia se habría escrito de otra forma si su escenario hubiera sido distinto. Si la PEPA hubiera nacido en otro sitio, creo, por tanto, que debemos sentirnos orgullosos, tremendamente orgullosos como gaditanos, como andalucios de ellos. Porque desde Andalucía, desde nuestra tierra, contribuimos entonces de una manera indispensable a que España e Iberoamérica alumbraran la democracia. Esa democracia de la que hoy, 200 años después, tenemos la suerte de disfrutar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder al relevo para que comience el Congreso sin ninguna dilación. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias, consejero. Levantamos la atención. Gracias. 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 Gracias.